¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari J50 por el cual piden casi 3 millones de euros y bueno, como sabemos se trata de una exclusiva unidad que estaba destinada al comercio japonés con motivo del aniversario número 50 de la marca de Maranello precisamente en el país del Oriente Asiático y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, son muchos los coleccionistas de coches que desean tener en prioridad una de esas exclusivas unidades que conmemoran importantes acontecimientos como por ejemplo el 50 aniversario de la marca Ferrari en Japón por lo que esperan a que se presente la oportunidad adecuada y parece que ya está llegando eso sí, una ocasión de este tipo no está pensada para cualquier persona porque la desorbitada cifra que piden por el Ferrari J50 que está en las imágenes junto a este artículo noticioso alejará a la mayoría de los potenciales clientes bueno, es posible que muchos no conozcan su existencia, algo entendible porque únicamente se fabricaron un total de 10 ejemplares todos ellos creados para conmemorar el medio siglo de vida de la marca automotriz italiana Maranello en Japón el automóvil que sirvió como base fue el Ferrari 488 Spyder al que se le dio una vuelta a tuerca importante no tanto en el apartado mecánico sino también en el plano estético porque su carrocería distinta en concreto se inspira en los modelos deportivos de la marca de los años 1970 y 1980 y posee un techo tipo targa de dos piezas realizado con fibra de carbono bueno, cada uno de los 10 ejemplares fabricados se adaptó a las especificaciones de sus clientes de forma que se está ante una decena de máquinas exclusivas que son muy difíciles de encontrar esta unidad en cuestión está a la venta en Rosso Escudería un concesionario Ferrari en Tokio, capital de Japón y parece que a su propietario le debe haber gustado bastante el negro se dice esto ya que el exterior está acabado en negro de Aitona mientras que el interior está tapizado con alcántara negro el único toque y contraste viene de la mano de los distintos logotipos de la marca automotriz como su color amarillo y unas llantas Giri Gio Corsa en un acabado gris mate bueno, debajo del capó se encuentra el mismo motor biturbo tipo V8 de 3,9 litros del mencionado 488 Spyder aunque para la ocasión los ingenieros de la automotriz italiana decidieron otorgarle un plus de rendimiento aumentando la potencia hasta tener 690 CV es decir, tiene 20 CV adicionales toda esa energía es digerida a través de una caja de transmisión automática de doble embrague de 7 marchas que la envía directamente hacia el tren posterior por lo que este J50 es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora apenas de 3 segundos y tiene como velocidad máxima 325 km por hora bueno ahora toca hablar de la parte menos graciosa y no es otra que el precio el mencionado concesionario pide nada más de pena nada menos que 398 millones de yenes algo así como 373 millones de pesos chilenos lo que significa que la persona interesada en esta exclusiva en este exclusivo coche tiene que abonar casi 3 millones de euros no está nada mal para un automóvil del año 1019 que apenas tiene recorrido 692 km y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao